Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, amigas y amigos, auditores y televidentes, saludando, por supuesto, a toda la gente que está en zona de pesca. Y igualmente, cierto, saludando a toda la gente que está expectante hoy día por el partido. Vamos a ver cómo nos va, así que mucho ánimo. Y bueno, nosotros, por supuesto, en nuestro programa tenemos visitas. Hoy día estamos junto a Pablo Moraga, encargado de la línea de capacitación de la Dirección Zonal de Pesca, ¿cierto? Con quien vamos a conversar y obviamente de algunas otras cositas también que son importantes, como las capacitaciones que llegarán a 120 personas a PP aproximadamente. Y de ello vamos a conversar un ratito más con Pablo. Nos vamos a ir, pero al tío, a la música, ¿cierto? Para después conversar con él. Amigo pescador, ¿sabía usted que hay una forma en la que puede perder su registro pesquero artesanal? Sí, a través de un proceso denominado caducidad. Si usted no informa desembarques mediante DEA a CERNA Pesca por tres años sucesivos, o si su embarcación no tiene certificado de navegabilidad vigente por tres años sucesivos, o no acredita la propiedad o las características principales de la embarcación ante CERNA Pesca, también existen otras causales de caducidad. ¡Infórmese! 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 No me dejes morir donde no dejo, que no quiero dejar de ver el cielo, largas filas de álamos quisiera, restallando su verde en primavera. No me dejes morir donde no dejo, que no quiero dejar de ver el cielo, este suave celeste que vigila, desde siempre mis más hermosos días. ¡Infórmese! 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 ¡Infair fulfill! Xgruente de la Dirección Nacional de Pesca y vamos a conversar contigo porque la verdad es que tienes algo que contarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo comienzas? Y terminas ya esta semana, día viernes, muy cansado, muchas actividades? Hola, Ninel. La verdad es que lleno de actividades. Lleno, lleno de actividades. Dándole, por ejemplo, fin a lo que fue la capacitación anterior, que fue en Feera del Librión, y ahora comenzando con el nuevo desafío porque termina una, capítulo cerrado, y seguimos con la otra. Entonces, ahora estamos con la capacitación de higiene y manipulación de alimentos enfocado a las operarias y operarios de plantas de proceso. ¡Qué bien! ¿Y esto cuándo se va a realizar o se realizaría? Mira, lo bueno de estas capacitaciones es que son certificadas y se van a hacer todas durante la próxima semana. Vamos a trabajar en dos plantas de proceso. En esta oportunidad vamos a trabajar con Ana Mar, y vamos a trabajar con Nippon Med Company, o Nippon NH Food, conocida hoy día como NH Food, ¿no es cierto? Que va a ser la antigua Nippon y que está a cargo del señor Rodrigo Castillo. En NH Food vamos a trabajar en dos días distintos con un total de 80 personas. Y en Ana Mar vamos a trabajar con un total de 40. Esto va a ser durante la próxima semana y van a ser tres días seguidos. Tres días seguidos. Sí. Ya, y ahora, ¿esas certificaciones para las operarias o los operarios? Sí, en realidad, operarias y operarios. Ah, ya, porque como generalmente, cuando hablamos de manipulación de alimentos, ¿tú al tiro te imaginas? Damas. Sí, pero también varones. Sí, sin duda, uno se imagina siempre a las damas, que son la fuerza laboral más potente, más fina en las plantas de proceso, ¿no es cierto? Que si deciden, es cierto, es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo muy delicado. Ahora, la higiene y manipulación de alimentos, ¿por qué nosotros la creamos? Fue porque durante el año pasado hicimos entrevistas con cada una de las plantas de proceso que hay acá en Punta Reina. Y hablamos con las dirigencias de las plantas. No hubiera gustado en un principio hablar directamente con los operarios de las plantas de proceso. Pero es un mundo, en cierta forma, bastante limitado, lo que quiere decir, de libertad de las personas, para poder conversar con ellos durante su área de trabajo, porque es un trabajo muy mecanizado. Entonces, ellos están en la planta, trabajan, 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 terminan de trabajar y se van a sus hogares. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en esta oportunidad? Nos ideamos un plan y trabajamos con las dirigencias de cada una de las plantas de proceso. Ah, ya. Entonces, cuando logramos conversar con cada una de las dirigentes, o sea, cada una de las dirigencias de cada planta de proceso, acá en Punta Reina, hicimos un trabajo transversal. Y fuimos obteniendo capacitaciones o fuimos obteniendo falencias o apoyos que les faltaban a los trabajadores operarios de las plantas de proceso. Y al tercer sitio que entrevistamos, nos dimos cuenta de que ya las necesidades eran transversales. Y logramos obtener cinco capacitaciones que eran transversales o necesarias para hacer las plantas de proceso. Entonces, como Dirección Nacional de Pesca, lo que vamos a hacer va a ser tomar nuevamente lo que es una punta de lanza y trabajar, en este caso, con una sola capacitación. A ver cómo nos resulta el cuento. Entonces, nos acercamos a las plantas de proceso y ofrecimos estas capacitaciones. Y trabajamos en conjunto y llegamos a la higiene y manipulación de alimentos enfocada a la operaria y operario de las plantas de proceso. ¿Con qué fin? Eso. ¿Con qué fin nosotros capacitamos a la gente? En un principio, no se está buscando la mayor remuneración de las personas. Lo que se está buscando es hacer al trabajador de planta de proceso más atractivo al momento de tener que contratarlo. Claro. Que ellos tengan una potencia técnica aún más grande que solamente, por ejemplo, en algunos casos, ni siquiera han terminado la básica. En algunos casos. Por supuesto, sí. Entonces, que ya tengan un manejo certificado que se los da un ingeniero en alimentos, en este caso, como la higiene y manipulación de alimentos, ¿no es cierto? A ellos les da un... Cierto plus más importante, por supuesto. Sin duda. Eso, claro. Entonces, le dicen, yo ya soy esta persona y tengo esta experiencia como capacitador. O sea, me capacité en higiene y manipulación de alimentos con un curso que hizo la Subsecretaría de Pesca enfocado a nosotros. Qué bien. Entonces, eso a la persona la vuelve más atractiva para después ser contratada nuevamente en la misma o buscar una mejor remuneración en otra planta de proceso. Por supuesto. Entonces, por ahí va el camino. ¿Entiendes tú? Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer en esta oportunidad. En este caso, si bien es cierto, la capacitación no dura mucho. El trabajo fue igual de largo que todas las capacitaciones. Tuvimos que hacer cotizaciones. Tuvimos que hacer el TTR. Todo el proceso. Todo el proceso. Y esta conferencia fue aún más dura que la anterior que fue para la fibra de vidrio. En este caso, fueron seis empresas las que concursaron por obtener esta capacitación. Estas capacitaciones. Y fueron, dentro de la conferencia, inclusive tuvimos gente o empresas que postularon desde Viña del Mar, Santiago, Puerto Montt, Punta Arenas y Chiloé. Y Chiloé. Sí. Y lo obtuvo a Texas Sur, que es una empresa de un ingeniero de alimento, Wilfredo Montesino. Y él viene desde Castro, Chiloé y estuvo viviendo harto año acá en Punta Arenas y que salte y maneje. Ah, qué bien. Entonces, hace un poquito calor. Sí, acá. Y la cosa es que él obtuvo en buena ley la licitación. Entonces, conoce cómo es el tema y hoy día ya me está mandando algunas fotografías del material de apoyo que se va a entregar a cada una de las personas que viene a hacer la capacitación misma. Y vienen dos profesionales a hacer las capacitaciones enfocadas a las personas. Qué bien. Y bueno, y el número de las personas que van a capacitar son 120 personas o más? 120 personas. Que son hartas. 120 personas, sí. Y agradecemos el apoyo logístico que nos ha brindado Ana Mar con Don Gitoche Naoca y la buena disponibilidad que ha tenido a la señora María, ¿no es cierto? Que también trabaja allá, que es la parte administrativa, ¿no es cierto? Que trabaja junto a Don Gitoche y han tenido una muy buena disponibilidad. Han sido muy cordiales con nosotros y siempre nos lo han entendido. Y lo mismo ocurre con NHFood, que es la antigua nípol, con Don Rodrigo Castillo. Y Marcelo, que es el jefe de planta, pero es exactamente lo mismo. La atención con ellos ha sido muy cordial. Nos han recibido a tal punto de que, por ejemplo, para contar un caso, en Ana Mar van a parar la planta ese día para poder hacer este tipo de actividad. Qué bueno. Entonces eso demuestra que la empresa privada está dispuesta a capacidad de sus trabajadores en pos de que sean más atractivos o aprendan, ¿no es cierto? A poder llevar más a cabo su trabajo. Y además es también beneficioso para ellos. Claro. Nosotros hablamos, por ejemplo, cuando hacíamos la entrevista, teníamos varias actividades, o sea, no varias actividades, teníamos varios desafíos con las plantas de proceso. Que es, por ejemplo, me recuerdo una entrevista con Chile Seafood, que nos comentaba el señor Moraga, que Luis Moraga, en esa oportunidad, que las necesidades son transversales. Y teníamos, por ejemplo, ya está bien, teníamos una que fue calderero, calderero, uno de ese calderero, sí, suena simple. Es cargado de las calderas. Exacto. Suena simple, pero tienen que pasar, primero tienen que hacer un curso certificado por alguien que esté aprobado por el Servicio de Salud, uno. Uno. Posterior a eso, tienen que tener la capacitación. Y tres, tienen que rendir una prueba en el Servicio de Salud para quedar aptos como con su carnet de calderero. No es tan simple ser calderero de planta de proceso. Y es un rubro en el cual, o es un oficio en el cual faltan las plantas de proceso y siempre les falta. Entonces, los caldereros trabajan en los colegios. Sí. ¿No es cierto? Trabajan en las fuentes de alimentos, donde se trabaja con alimentos. Trabajan en las plantas de proceso. ¿No es cierto? Trabajan en los, el nombre se me fue, donde procesan carne. Siempre se me olvida. Las plantas frigoríficas. Las plantas frigoríficas. Muchas gracias. Entonces, tenemos caldereros en todas partes y sin embargo faltan en lo que es las plantas de proceso y algo que les falta. Entonces, hablando con los mismos gerentes de sus plantas decían, claro, yo puedo capacitar gente en mi planta para que haga el curso, ¿no es cierto? Y después dejarlos trabajando acá e inclusive remunerarlos mejor. Claro. Entonces, es algo que falta. Entonces, ahí tenemos que hacer una tarea. También tenían el hazard, análisis, crítica al control point, que es otra área de la manipulación de alimentos, o sea, los puntos críticos de contaminación. También falta eso. También falta el post. Entonces, tenemos varios cursos que hacer. Muchos que hacer con las plantas de proceso. Está súper interesante. Leonardo, ¿nos vamos a ir a un temita musical? Después seguimos conversando con Pablo, ¿cierto? En los últimos minutos también de esta primera parte porque este es un tema muy interesante y que además es muy beneficioso para las personas. Amigo pescador, durante el 2015 y a pedido de organizaciones de buzos mariscadores de Punta Arenas, se abrió el registro de buzos para el recurso Erizo. Se trata de un cupo para 400 buzos, de los cuales se han completado 242, quedando 158 cupos vigentes. Si usted ya está inscrito como buzo y no tiene el registro de Erizo, puede obtenerlo. Acérquese a las oficinas de Serna Pesca. Infórmese. Acérquese. Acérquese. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, cono a todo, somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus ojos son mi concurso, contra la mala cornada. Te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tu boca que es suya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, cono a todo, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero, ni tu paso vagabundo, ni tu llanto por el mundo. Porque esos pueblos te quiero. Y porque amor no es aurora, ni cándida moraleja. Y porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país. La gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle, cono a todo, somos mucho más que dos. Y en la calle, cono a todo, somos mucho más que dos. Nuestro mar es una rica fuente de alimentación y desarrollo. La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura lo cuida para ti. Las algas son una importante fuente de nutrientes naturales para la salud de las personas. Gracias a un proyecto impulsado por el gobierno, ahora se bonificará el cultivo y repoblamiento de algas de importancia económica en nuestro país. Con esto, además, se apoya la diversificación de la pesca artesanal y el emprendimiento de pequeños acuicultores. La conservación y sustentabilidad de los recursos marinos también depende de ti. Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. Bien, pues, seguimos con ustedes, seguimos compartiendo ahí con la emoción igual del fútbol, que no pasa nada. Oiga, vamos a ir a la primera parte de nuestro meteo, pronóstico regional marítimo, ¿cierto? Que es válido hasta mañana, mañana, ¿cierto? Hasta las 8 de la mañana, ¿ya? Pronóstico válido, entonces, vamos a comenzar con Estrello Nelson, cubierto, visibilidad de 6 a 10 kilómetros, lluvia, viento, noroeste, hueste, de 20 a 25 nudos, más gruesa a muy gruesa. En Puerto Natales, cubierto, visibilidad de 10 kilómetros, lluvascos, viento, noroeste, de 10 a 15 nudos, rayas de 30 nudos, más rizada, marejadilla en Bahía. Temperatura mínima probable 5 grados. Paso Tamar, cubierto, visibilidad de 6 a 10 kilómetros, lluvia, viento, noroeste, hueste, de 20 a 30 nudos, rachas de 40 nudos, más marejada a gruesa. Félix Frogward, cubierto, visibilidad de 12 kilómetros, lluvia, viento, noroeste, hueste, de 15 a 25 nudos, rachas de 35 nudos, más rizada, a marejadilla. Félix Frogward, punta delgada, nublado, cubierto, visibilidad de 10 kilómetros, lluvascos, viento, hueste, noroeste, de 10 a 15 nudos, rayas de 30 nudos, más rizada, a marejadilla. Y por último, nuestra primera parte, punta arenas, va a estar nublado, cubierto, visibilidad de 10 kilómetros, lluvascos, viento, hueste, noroeste, de 15 a 20 nudos, rayas de 30 nudos, más rizada en Bahía. Temperatura mínima probable 8 grados, no va a estar tan helado en todo caso. Va a estar buena, yo creo, la temperatura de 8 grados, no hace tanto frío. Ya, seguimos conversando con don Pablo Moraga, ¿cierto?, de esta capacitación que se va a entregar y además, obviamente, nos adelantaba también en otro día que se vienen muchas más. Sí, sin duda. Bueno, el mensaje es para la gente que está trabajando en las plantas mencionadas, que era Nipon y Anamar, que son las que condensan más cantidad de gente trabajadora. ¿Cómo cuánta gente tú crees entre las dos plantas? A ver, lo que es Nipon tiene aproximadamente 500 trabajadores. Uy, buen número. Un buen número, 500 trabajadores. Y lo que es Anamar tiene 450. Entonces son... 900. Claro, entonces son personas, una gran cantidad de personas que trabajan ahí. El mensaje es para que ellos mismos, los que estén interesados en este tipo de capacitaciones, hablen con sus jefes, sus supervisores, o directamente con el jefe de la planta, una patrulla de mi parte, decirles que quieren hacer la capacitación. Ah, porque nosotros estamos enfocando esto inicialmente en operarias y operarios de plantas pesqueras. Entonces, si ellos están interesados en querer hacerlo, hablen con sus supervisores directamente. Y como tarea dejamos también trabajar con las otras plantas de proceso, que tuvimos contacto inicial y vamos a ver qué es lo que vamos a levantar en el camino. Eso. Claro, excelente. Bueno, comentábamos fuera del micrófono también que hay hartas amigas y amigos extranjeros que están trabajando en las plantas. Sí. No solo en las plantas, en general, ha sido todo, pero... Era una observación, por ejemplo, que hacíamos con... Hay una planta que tiene exclusivamente trabajadores magallánicos, que es el señor Rosar, que tiene trabajadores que ellos contratan gente, no que sean de origen magallánico, sino que están establecidos acá. Claro. Y como hay otras plantas, como por ejemplo la que tenemos, que es Comtesa, que tiene un alto número de extranjeros trabajando en la planta misma. Y es porque simplemente ellos van a tocar puertas. O sea, trabajadores... Lo que nos queda claro a nosotros es que trabajo en planta de proceso hay. Hay. En el sentido de que nosotros preguntamos, nosotros le preguntamos directamente a los gerentes y le decimos, ¿hay trabajo en las plantas de proceso? ¿Hay un recambio? ¿La gente puede venir a tocar la puerta a ver si pueden encontrar una oportunidad laboral? Y me dicen, sí. Nosotros siempre estamos necesitando gente. Nosotros tenemos un recambio alto de gente al terminar el mes porque mucha gente viene y se da cuenta que el trabajo no es para ellos y se van rápidamente. En cambio, hay un grupo etario que va sobre los 35 años que mantienen el trabajo comúnmente. Entonces, y se quedan y son, ¿cómo decirlo? Son constantes. Constantes. Más que constantes, son como leales a la planta misma. Ya han muchos años trabajando mismo. Que también, o sea, constante, obvio, porque mantienen el trabajo. Si se portan a hacer mal, no te van trabajando ahí. Sí. Y son leales porque sí que trabajan en la misma planta. Claro. En cambio, hay gente, la gente más joven, lo que rescatamos a veces, tiene pulula entre las plantas o en otro trabajo. Entonces, trabajan de manera de la temporalidad o cuando sí está buena el trabajo. Como temporeros, obviamente. Claro. Entonces, la gente, también un mensaje para la gente que se encuentra sin trabajo, que puede encontrar trabajo en las plantas de proceso. No sé qué tanto haya cambiado desde que nosotros nos entrevistamos con las plantas al día de hoy. Sí, pero en ese tiempo sí había trabajo en las plantas de proceso. Qué bien. Así que también es una oportunidad para que vayan a dejar su currículo, ¿no es cierto? Y vayan a tocar las puertas a ver si pueden entrar alguna tipo de plantas. Excelente. Bien, pues, te agradecemos nuevamente, Pablo, que nos hayas acompañado, ¿cierto? En nuestro programa de Zona de Pesca. Una muy buena noticia para todas las amigas y amigos que trabajan y laboran en las plantas pesqueras. Yo creo que va a ser muy positivo para ellas y para ellos. Así es. Muchas gracias por la invitación. Nos encontramos, ¿cierto?, en otro programa. Ahora estoy con Enrique. Enrique, un temita, Enrique.